Esta vez señor Don Libro Sentadito en su sillón Con un ojo pasaba la hoja Con el otro ve televisión Esta vez señor Don Libro Aburrido en su sillón Esperando a que viniera Algún pequeño lector Don Libro era un tío sabio Que sabía de luna y de sol Que sabía de tierras y mares De historia